Taco, ¿está usted en el aire? Y buenas noches, Francisco, buenas noches, Arturo, y muy buenas noches a todos los amigos de Italia y sus negocios en este día en que celebramos 250 emisiones corridas. Sí, muchas gracias, parece que fuera ayer, pero no, ya pasaron prácticamente seis años y parte justo coincide con dos fechas patrias cercanas entre Italia y Argentina, como son el 24 y el 25 de mayo, así que nada mejor que tenerte a ti como cónsul general en el aire para compartir estos momentos, ¿no? Y sí, sí, feliz de poder celebrar con ustedes este día patrio argentino y la celebración que recordaste el día de ayer es otro día muy importante ya que es el momento en que cambiaron los horizontes de guerra para estar en la final de la guerra. Claro, que se cruzó el Piave. Creo que el 2 de junio y el 3 de junio hay celebraciones por el Día de la República de Italia en la Argentina. Y quisiera que nos cuentes. Nosotros celebramos el 2 de junio, que es la fecha en que se aprobó la forma constitucional actual que dirige nuestro país, la República Italiana, es la fecha patria más importante, se celebra en la embajada y para todos nuestros amigos, los italianos de Buenos Aires y los amigos de Italia, se celebra el día 3 en el Teatro Coliseo, donde vamos a dar un concierto muy particular, seguido por una recepción con nosotros, con el equipo del consulado. Bueno, ya es una gran fiesta tradicional, así que seguramente... Es uno de los momentos de encuentros y de los momentos de intercambio cultural que ofrecemos a nuestra comunidad a lo largo del año. Nosotros tenemos dos momentos, en realidad tres, que ocupan el Teatro Coliseo y que son producidos integralmente por el consulado. El concierto tradicional de fin de año que se hace en diciembre para los augurios de las festividades de verano y el intercambio de los auspicios para la Navidad y la celebración del Día Nacional. Esto, hasta hace poco, hemos añadido un concierto que dedicamos en particular en una fecha que es una fecha importante mundialmente y lo dedicamos a las mujeres italianas acá en Argentina, ya que es un concierto que se enfoca sobre la defensa del género y sobre todo la lucha contra la violencia del género en el Día Internacional que las Naciones Unidas dedicaron a este crimen abominable. Claro, claro. Arturo Cuatro tiene aquí una pregunta. Hola Marco, buenas noches. Hola Arturo. Bueno, aquí le decimos a la audiencia que, bueno, vos terminás tu misión acá en la Argentina y regresás a Italia, lo cual aquí ha marcado un hito muy importante, tu trayectoria, muchísimo, por el intenso trabajo realizado y también por algunas situaciones como la maratana y otras más. Pero yo te hago una pregunta siempre de rigor. ¿Te vas a Italia? ¿Qué te llevas de Argentina? Bueno, me llevo mucha nostalgia que ya empezó por este maravilloso país y sobre todo por una ciudad como Buenos Aires que tantas sugestiones de Italia lleva en todas partes. Me llevo el orgullo de haber trabajado con un equipo de primera que son los hombres y mujeres que trabajan a diario en el consulado y con ello de haber podido cambiarle la imagen de eficiencia, de profesionalidad en nuestra estructura. Siempre ese consulado ha hecho esfuerzos que los pusieron en otra categoría con respecto a nuestras estructuras burocrático-administrativas, en el exterior y diría también en Italia. Pero los resultados y los logros que pudimos conseguir en estos tres años y medio han sido realmente abrumadores. 40.000 pasaportes en una comunidad de 400.000 personas, la comunidad más grande que tenemos fuera del país, es un número que de por sí explica el esfuerzo que diariamente hace mi equipo y lo quiero celebrar con ustedes porque es uno de los elementos de orgullo. La conciencia del derecho es un trabajo importante, de haber acompañado y certificado para muchos los trámites consulares, de haberlo modernizado, llevando la digitalización adentro de los servicios para que muchos de esos trámites se puedan hacer cómodamente en su propia casa, los intereses que toman turnos y rendirse al consulado. En fin, generar mecanismos de eficiencia que luego nos hacen la tarea cotidiana a nosotros también un poco más sencilla y a la vez ayudan a los ciudadanos a interactuar con la estructura burocrática-administrativa, entender sus reglas. Para eso hemos hecho una inversión importante también en la parte de comunicación, bien sea con nuestro call center gratuito que funciona todos los días de la semana, en un horario que va de las 8 a las 12, y también con el sistema de asistente digital automático que en plataforma WhatsApp responde a básicamente todas las preguntas sobre los servicios consulares y también informa sobre lo que hay en nuestra cartelera cultural. Mencionaste la maratana. Es un resultado que yo quiero compartir con nuestra comunidad porque el consulado puede poner fondos, puede poner la organización, pero finalmente los resultados se obtienen cuando se da la convocatoria correcta. Es la primera vez en la historia deportiva de Argentina que un evento que tiene su primera edición llega a números tan abrumadores. Hoy corrí la carrera maya, que empezó a correrse en el día del 25 de mayo, en 1977, y finalmente tiene números que no son tan distantes de los que pudimos alcanzar con nuestra carrera. Y aparte, es súper, súper tradicional. Así que has corrido hoy. Sí, por eso, desde 1900... ¿Ah? ¿Has corrido hoy? ¿Has corrido hoy? Sí, sí, 10 kilómetros. Muy bien. Hice la carrera esta mañana. Era para ver un poco la competencia. No, pero... No, no, porque es una manera también de proponer a nuestra comunidad algo nuevo, algo que acerque sobre todo las nuevas generaciones, que son las que yo invito a acercarse más y más al consulado, a través de nuestras asociaciones, a través, por qué no, de la Cámara de Comercio, los que tengan actividades empresarias. Es una manera de generar sistema que sirve para darle contenido, no solamente a la ciudadanía, sino también a los clases entre los dos. Bueno, yo justamente te quería preguntar, teniendo en cuenta tu experiencia en tantos países, pero aquí en Argentina también, ¿qué recomendación nos podés dar, digamos, a nosotros, que somos los que de alguna manera nos quedamos acá y participamos, quien más, quien menos, en instituciones ítalo-argentinas que necesitan realmente salir adelante y avanzar? ¿Qué recomendaciones nos dejas? A las asociaciones en general, la recomendación que siempre le doy es que favorezcan la cooptación, la integración de las nuevas generaciones. Muchas veces a los jóvenes les cuesta tener un foro, una tribuna, donde poder expresar sus puntos de vista, que son justamente los que nosotros vamos buscando, porque son los que nos dan la posibilidad de actualizar también la manera de encarar las necesidades de nuestra comunidad. Así que es importante que adentro de las asociaciones se generen. También las asociaciones como la Cámara de Comercio, que generan una estructura, se generen seccionales que le den a los jóvenes, diría yo, voz y voto, ¿no? La posibilidad de participar de manera legítima y de sacar a flote una plataforma programática de ellos, nueva, porque finalmente son los terminales más interesantes cuando tenemos que desarrollar políticas hacia nuestra comunidad. Las jóvenes generaciones son las que encaran y ven de manera distinta el vínculo entre los dos países, pueden sacar mejor y mayor ventaja de su doble ciudadanía en todos los planes, en el plan de generación de negocios, de intercambio comercial, en el plan de desarrollo de oportunidades personales, laborales y estudiantiles, en fin, son los verdaderos terminales de nuestra acción. Marco, le voy a pasar el micrófono a Arturo, que tiene una consulta. No, solamente vos tenés experiencia en otras comunidades. ¿Qué diferencia tiene esta con las otras comunidades italianas en el exterior? Lo que yo me voy a llevar de Argentina es algo único, porque he vivido en muchas comunidades italianas en el exterior importantes. Esta es, de lejos, una de las más antiguas. La rehabilitación empezó a mitad de 1800, acá en Argentina, de Italia, y nunca realmente ha parado. Para llegar a números como los que tenemos en el país, un millón y ciento cincuenta mil pasaportes y dobles ciudadanos, quiere decir que una parte importante, si no mayoritaria, de la población tiene ascendencia italiana. Sin embargo, en varios otros países donde de igual manera había comunidades grandes, importantes, nunca sentí un lazo anímico hacia Italia tan fuerte, tan arraigado y tan emotivamente vivido como lo he sentido en Argentina. Cuando hablas de Italia en este país, sucede algo mágico, algo único, porque a la gente se le abre el corazón. Y eso es, yo creo, el regalo más grande que se puede hacer a quien hace mi trabajo, porque le da mucho más sentido al esfuerzo cotidiano también de hacer la tarea que es la más ingrata y la más difícil, que es la de reconstruir la ciudadanía. A veces son trabajos que llevan años, es una reconstrucción minuciosa, muy compleja, que enfrenta números muy impares entre los recursos que podemos dedicarles y la cantidad de pedidos que están del otro lado. Sin embargo, es animada muchas veces por el deseo genuino de volver a tener una conexión real con el país de origen de sus ascendientes, y no solamente por un interés que es de carácter económico. Sí, para un viaje. Sí, o para un viaje. O vinculado a la certificación de trámites de viajes o de carácter económico comercial. Eso está también, y es importante subrayar la importancia, porque es algo que fomenta la relación entre los dos países, pero lo que más gusto le da a quien hace el trabajo consular es ver con qué conmoción la gente vive un trámite que es un trámite burocrático banal, por ahí, como la innovación que pasa. Bueno, yo agradezco muchísimo, Marco Petaco. Me imagino que en esas reconstrucciones de ciudadanía debe haber habido maravillosas historias, fantásticas historias, y eso, solamente eso creo que le da vida a lo que es un trámite o una práctica burocrática. Agradezco muchísimo esta entrevista y lo felicito por este mandato que creo que muchos, no solamente yo, calificamos de excepcional y bueno, hasta el 3 de junio que nos veremos en la fiesta. Emocionante tu descripción de la comunidad italiana, realmente conmovedora. Gracias por sentirlo de esa manera. Bueno, Arturo, Francisco, gracias a ustedes por hospedarme. Ha sido un placer compartir con ustedes y con la Cámara de Comercio italiana en Argentina, que es una de las más antiguas, sino la más antigua que tenemos en el mundo. Un real privilegio poder trabajar en conjunto con la Cámara en estos años, con ustedes han hecho cosas importantes y nada, los voy a extrañar. Muchas gracias, nosotros también. Y lo espero desde luego a todos el 3 de julio. Gracias. Nosotros también. Gracias. Podemos escuchar.